¿Por qué Poder Ciudadano y no Nuevas Ideas? 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 ¿Qué le ha dado COVID? Pero ya tengo las cuatro vacunas, no me ha dado a mí. Entonces, ver lo de los 300 dólares impactó en esos momentos críticos. ¿Cómo percibió la población de tu municipio a los temas que tú acabas de mencionar? ¿Por qué? Esos temas impactaron al municipio. Hubo gente que hizo un uso razonable de los 300 dólares, otros salieron a comprar televisores, pero eso depende de cada persona, no sé si me doy a entender. Pero sí impactó, como las cosas buenas hemos visto en la guerra de Ucrania, el impacto no ha sido tan fuerte por las medidas que ha liderado el presidente en el tema de seguridad. Y voy a referirme, yo he visto las críticas por lo que pasó en Comasagua. Si eso se debió de haber hecho antes, copar una comunidad que fue exagerado. Habría que preguntarle a la familia de la víctima que la mataron solo por no, si fue exagerado o no. No sé si me doy a entender. Entonces, yo sí me sumo a ese Nuevo El Salvador, donde podemos tocar el tema y vuelvo al tema de reelección. Dice, buenas noches.